Bien, Javier, esta noticia que también ha sacado el diestro es una noticia que le deja a uno de los pelos como puntas. O sea, está hablando de que hay una cantidad de depósitos desproporcionadas durante el día 3 y 4 de agosto de 2004, que hablan de prácticamente más de 300 millones de dólares y sobre todo ahí están metidos los grandes capos del Partido Socialista. Javier, explícanos un poco más en qué ha consistido esta denuncia y verdaderamente de dónde salió ese dinero, según el denunciante. Bueno, pues empezamos por el final. El dinero puede suponer que salió del bolsillo de todos los españoles. Presuntamente, por decirlo así, la trama que instruía o que tenía el famoso fiscal Mena y que está iniciando la familia Royuela, Santiago y Alberto Royuela, Santiago el hijo y Alberto el padre, no solo comprende asesinatos, que estamos hablando de bastantes cientos de asesinatos, sino también comprende tráficos de drogas, tráficos de influencias y este tipo de saqueos que se hacen contra el bolsillo de todos los españoles, capitaneado principalmente por el PSOE. O sea, es decir, lo que viene a contarnos la familia Royuela, que es quien realiza todas estas denuncias, y esta en particular de la que estabas hablando, es que teníamos en el PSOE que tendría, habría tenido o tiene actualmente, todavía no sabemos qué ha finalizado, es como una especie de servicio de inteligencia paralelo, por así decirlo, que le hace el trabajo sucio al partido. ¡Gracias!